Música Los Juegos Universitarias Argentinas Nacieron para romper con una doble dicotomía Como lo decimos siempre en las aperturas Que hoy, antes el estudiante nada más tenía que elegir entre estudiar o hacer deporte Y hoy puede hacerlo en su región, en su lugar de origen Con la educación secundaria obligatoria Tiene más acceso a la universidad gratuita Y hoy puede aparte de hacer una carrera universitaria Hacer deporte dentro de esa universidad Y por otro lado, la otra dicotomía tiene que ver con romper esos sistemas Que existen en el sistema de educación superior argentino De lo público, de lo privado y de los terciarios El deporte está uniendo, está integrando a todas las instituciones Y a todos los jóvenes del país Dándole posibilidades a través del deporte Esperemos que los Juar se constituyan en una política de Estado Así como los Juegos Evita Y a eso apuntamos con los directores de deporte de las universidades Con los rectores y con todos los estudiantes Así que bueno, felices con los Juar 2015 Y sigamos para adelante Creo que los Juar también son una transmisión cultural Y de pertenencia a un sentido de una región Así que orgullosos de estar trabajando en conjunto con todos Para el objetivo de que los estudiantes tengan garantizado el derecho A la práctica deportiva de calidad Mi nombre es Manuel Ricardone Soy coordinador deportivo de la UNCAUS La Universidad Nacional del Chaco Austral Y estamos en el cierre de los que fueron los Juar NEA 2015 Muy contentos por el éxito que representaron estos Juegos para la región Los Juegos fueron un éxito Todos los deportes, la verdad que salieron muy buenos deportistas Pero sobre todo muy buenas amistades en estos Juegos En la región NEA se inscribieron aproximadamente 1300 chicos 1300 deportistas Que se dividió en dos sedes Una sede fue la Universidad Nacional del Chaco Austral En San Espeña, Chaco Y la otra sede fue la Universidad Nacional del Nordeste Que dividió entre corrientes y resistencia a las competencias Como universidad apostamos al deporte universitario de una manera prioritaria Nuestro rector, que es el ingeniero Omar Lluís Apuesta al deporte Si ustedes ven la infraestructura que tenemos en la Universidad en materia deportiva Creo que es nuestro mayor orgullo como sede, ¿no es cierto? Como sede sobre todo del interior del Chaco Para el año que viene estamos proyectando en materia deportiva La creación de una pileta olímpica, ¿no es cierto? Y la creación de la primer pista de césped sintético para el desarrollo del hockey Que no hay en toda la región del interior del Chaco O sea, esas son nuestras aspiraciones para el año que viene Y seguir creciendo en materia deportiva para nuestra universidad Mi nombre es Ariel Martínez Soy coordinador general de la región NEA de Los Juar Mi cargo acá en la institución es del secretario de Bienestar Estudiantil La verdad que nos encuentra a todos muy orgullosos de este evento Tan trascendental para la ciudadanía, para la región Muy contento y muy agradecido a la gente que vino de la SPU De la gente de Los Juar, de la Federación Por el apoyo que nos brindaron Nunca nos sentimos solos, totalmente respaldados Y bueno, no tengo más palabras que agradecimiento para todos Desde acá, de la Universidad Nacional de Chaco Austral Y para todos de la región, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!